Recuerdos Recuerdo Amanda en la calle mojada Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo No importaba nada, ibas a encontrarte con él Con él, con él, con él, con él Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos Suena la sirena de vuelta a un trabajo y tú caminando Lo iluminas todo, los cinco minutos Te hacen florecer Te recuerdo Amanda en la calle mojada Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo No importaba nada, ibas a encontrarte con él Con él, con él, con él, con él Que partió a la sierra, que nunca hizo daño Que partió a la sierra y en cinco minutos quedó destrozado Suena la sirena de vuelta al trabajo Muchas no volvieron, tampoco Manuel Te recuerdo Amanda, la calle mojada Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel Corriendo a la calle Gracias.